Mi pequeña luz tiene que brillar, brillará, brillará, brillará. Si el vingador la quiere apagar, tiene que brillar, brillará, brillará, brillará. En la iglesia tiene que brillar, brillará, brillará, brillará. Si el vingador la quiere apagar, tiene que brillar, brillará, brillará, brillará. En los profesores tiene que brillar, brillará, 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 brillará. Si el vingador la quiere apagar, tiene que brillar, brillará, brillará, brillará. En los niños tiene que brillar, brillará, brillará, brillará. Si el vingador la quiere apagar, tiene que brillar, brillará, brillará, brillará.